Si sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Ya, ya me estás gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Eso hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito, vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico Hasta que las olas griten, ay bendito Para que mi sello se quede contigo Despacito, quiero desnudarte a besos despacito Firmar las paredes de tu laberinto Y hacer de mi cuerpo todo un manuscrito Suba, 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 suba Suba, suba, suba Suba, suba, suba Topsi Suba, 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 suba Suba, 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 suba Suba, 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 suba Sobrepesar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Si te pido un beso ven dámelo Yo sé que estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo Mami esto estás mirándolo Sabes que tu corazón conmigo te hace bam, bam Sabes que esa beba está buscando de mi bam, bam En pruebas de mi boca para ver cómo te sabe Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje Empezamos lento, después salvaje Despacito a pasito Suave, suavecito Nos vamos pegando Poquito a poquito Cuando tú me besas Con esa destreza Yo queremos darlo aquí Tengo la pieza Despacito Vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico Hasta que las olas griten Ay, bendito Para que mi sello se quede contigo Despacito Quiero desnudarte a besos despacito Firmar las paredes de tu labio escrito Suben, 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 suben Sube, 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 sube Sube, sube Sube